1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿Quién es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿Quién es? Everything happens when you come to my party I want to know your name Music and dancing is all I want to happen Welcome to the Ding Dong Show 1, 2, 3, Ding Dong 4, 5, 6, ¿Quién es? 1, 2, 3, Ding Dong 4, 5, 6, ¿Quién es? Quiero que vengas, bailes y te diviertas Te quiero conocer Música y bailes, lo que quiero que pase Bienvenido a mi show 1, 2, 3, Ding Dong 4, 5, 6, ¿Quién es? 1, 2, 3, Ding Dong 4, 5, 6, ¿Quién es? Quiero que vengas, bailes y te diviertas Te quiero conocer Música y bailes, lo que quiero que pase Bienvenido a mi show Música y bailes, lo que quiero que pase Viene bailando Viene cantando Viene diciéndome así Música y bailando Viene bailando Viene cantando Viene cantando Viene diciéndome así Música y bailando 1, 2, 3, Ding Dong 4, 5, 6, ¿Quién es? 1, 2, 3, Ding Dong 4, 5, 6, ¿Quién es?